¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Hoy traigo un tutorial sobre cómo hacer esta cajita de aquí, tan bonita, o sea, es que a mí me parece súper adorable. Para hacerla solo necesitamos una cajita de cartón, goma eva negra, algodón, las lucecitas y un plástico o un cristal. Es súper fácil de hacer y a mí el resultado me ha encantado muchísimo. Espero que os guste mucho y si es así no olvidéis dejarme vuestro, me gusta compartirlo. Y ya pues, ya que os ponéis si queréis dejar un comentario, pues yo feliz. Y nada, dicho todo esto, ¡dentro vídeo! Vamos a empezar cogiendo una caja y marcando un margen de un centímetro y medio. Lo recortamos y pegamos un plástico transparente o un cristal. Ahora haremos un dibujo de los renos y los árboles en un folio. Lo repasamos sobre la goma eva negra para dejar la marca y después recortarlo. Una vez que lo hemos recortado, lo pegamos a la cajita. Y seguimos cogiendo la base de la caja y marcamos unos puntitos, que con ayuda de un punzón o unas tijeras los abriremos para después poder meter las luces. Introducimos las luces por los agujeritos. Y ahora con un alambre haremos una base para que los renos se mantengan rectos. Pegamos los alambres a los renos y pegamos los renos a la caja. Por último, añadimos el algodón y ponemos la tapa.